la sacamos y la peli también ahhh que hace falta dos personas espectacular espectacular para este momento lo vamos a dejar así lo pongo aquí y se ve vale, aquí viene el premio, ¿no? ostia, esto sí que va a ser joder sacarlo aquí es donde se rompe la caja ¿cómo? vale, aquí viene esta caja espectacular me voy a bajar la música así vamos a ver cajita un cablecito que no lo voy a usar porque tengo toda la peli puesta el mando no tengo peces al mando el mandito atentos al mando que guapo es imposible con esta cámara va a ser imposible con enseñar los detalles porque no sé si se ve un poco ahí, ¿no? ¿se enfoca ahí o no? uff pesa el mando, ¿eh? en comparación con el de la peli 4 que lo tengo aquí pesa, pesa ¿cuál gusta más? ¿este? ¿derecha? ¿o izquierda? ¿no sé cómo lo estaréis viendo vosotros? pero en mi cabeza es así vale, mandito al play 4, espectacular he dicho al play 4, ¿no? play 5 vale, espérate creo que el hdmi es mejor el que viene que el que tengo, ¿no? mucho consummelo play abriendo una una play como sin guantes ¿me tengo que poner guantes? vale, aquí tenemos el pie ahora lo saque y aquí el hdmi que no sé si lo puedo poner ahora o lo pondré en el próximo directo lo dejaré puesto porque tengo un hdmi de cable ahora conectarme la peli del capturador directamente y ya está no creo que se note mucho la diferencia vale, en esta casa lo tenemos todo voy a sacar el pie ¿estáis listos, no? ¿estáis listos? boom yo la compré por esta más que nada, eh a mí la play me asuda vale, el tornillo aquí debería haber un tornillo vale, ahí lo veis, ¿no? puse esos tornillos para después metérselo bien metido sacamos la play aquí es aquí es aquí es cuando se me cae chavales si querías hacer algún click es el momento no puedo no puedo, tío aquí está aquí está con cuidado, con cuidado mucho cuidado vale, abrimos es gigante, eh se han pasado se han pasado se han pasado ¿la pintamos? ¿la pintamos? ¿la pintamos? voy a abrir los planos que os estoy sacando, eh en verdad ostias, leo hasta por ahí vale, versión estándar con disquito disquito importante, chavales vale, ahora vamos a montarle el pie y dirá eh, what the hell ¿cómo se hace eso? ponemos la play al revés eh, mira se va a ver bien, ¿no? ahí madre mía play for tutoriales en el chat vale, necesitamos destornidos planos ah, que son subnormales los de Sony espectacular vamos a ver como atento, eh explícamelo vosotros ¿cómo saco el tornillo de ahí? ¿cómo lo saco? ¿para el lado se puede sacar? no se puede cuchillo amarillo o naranja vale, no tengo vale, cerramos el agujerito no es fácil esto ah, claro primero tengo que sacar el tapón vale, sale con la uña el tapón se la meto aquí bien duro y ahora sí cerramos vale, ya se queda el tapón con la ventanita cerrada más importante no, amarillo ah, vale rosca dice vale, y esto se mete ¿así? no, así no así sí así sí, ¿no? y ahora sacamos el tornillo y el cuchillo no sé si con esto puede dar rosca no y el cuchillo amarillo se lo ha dicho el mocho se lo ha dicho el mocho para que luego digan es que es muy difícil de montar tío si un retraso puede montarlo vosotros también vale, y esto ya se queda bien fijo ¿veis? ¿te imaginas que digo veis? y se me cae en la cara espectacular ojo del murcianiki vas a jugar algo claro voy a dejar el monstruo el juego ah, ¿no?